los proyectos representan tiempo y dinero para las empresas por lo tanto se espera que sean exitosos quédate hasta el final y conoce los factores que influyen en el éxito de los proyectos ten en cuenta que los proyectos son de naturaleza temporal si quieres conocer las características de los proyectos arriba en las tarjetas te dejo un vídeo sobre qué es el proyecto y sus características al ser de naturaleza temporal el éxito del proyecto debe medirse en términos de que se complete dentro del alcance tiempo costos calidad recursos y riesgos es decir tal como fue aprobado el proyecto también se considera exitoso si cumple con las líneas bases establecidas pero esto no es suficiente para medir el éxito de los proyectos y realmente medir su éxito es un desafío por ello tradicionalmente se han utilizado las métricas de tiempo costo alcance y calidad como factores importantes para definir si un proyecto fue exitoso o no no obstante debes tener en cuenta que el éxito del proyecto debe medirse tomando en consideración el logro de sus objetivos también debes tener en cuenta que los interesados del proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre si la conclusión del proyecto fue exitosa y cuáles factores emplear para medir su éxito si no sabes que son los interesados del proyecto arriba en las tarjetas te dejo un vídeo donde te lo explico para medir el éxito del proyecto se deben establecer claramente sus objetivos y seleccionar aquellos objetivos que sean medibles asimismo es importante responder estas tres preguntas clave cómo se define el éxito para este proyecto cómo se medirá el éxito qué factores pueden influir en su éxito la respuesta a estas preguntas deben ser documentadas y acordadas por el director del proyecto y los interesados clave el éxito del proyecto se mide con relación a sus objetivos y criterios de éxito no obstante a todo lo que te he comentado pueden requerirse incluir otros criterios adicionales para medir el éxito del proyecto mi nombre es joana lópez y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos u opm por sus siglas en inglés te invito a suscribirte activar la campanita y apoyarme con un like revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad veamos cuáles son los criterios o factores a considerar que influyen en el éxito del proyecto el primer factor es la alineación o vinculación con la estrategia y los resultados del negocio cuando se tiene alineación permanente del proyecto con el negocio las posibilidades de éxito aumentan significativamente debes asegurarte de la alineación de tus proyectos con la estrategia empresarial esto ayudará a cumplir la estrategia metas y objetivos de la organización también debes asegurarte que los proyectos completen su plan de gestión de beneficios los objetivos no financieros y las medidas financieras que se documentan en el caso de negocio si quieres conocer más sobre el caso de negocio arriba en las tarjetas te dejo un vídeo donde explico su estructura el documento del caso de negocio ayuda a medir el éxito del proyecto al final del mismo el caso de negocio identifica los factores críticos de éxito del proyecto incluidos los factores de éxito financiero asimismo el proyecto debe contar con un plan de gestión de beneficios que refleje las métricas que servirán de verificación del valor obtenido por el negocio y por tanto para la validación del éxito del proyecto tenga en cuenta que es posible que un proyecto pueda ser evaluado como exitoso desde el punto de vista del alcance del cronograma y del presupuesto pero no desde el punto de vista del negocio esto puede suceder cuando cambian las necesidades del negocio o del entorno antes de finalizar el proyecto asimismo la adecuada integración de los entregables con el entorno operativo de la organización asegura el éxito del proyecto la cultura organizacional también ejerce una gran influencia sobre los proyectos debes conocer y comprender la cultura de tu organización y cómo influyen tus proyectos debes saber quiénes toman las decisiones en la organización y trabajar con estas personas esto permitirá aumentar la probabilidad de éxito ten en cuenta que muchos proyectos están expuestos a ambientes multiculturales ya sea porque participan múltiples organizaciones o porque el proyecto se ejecuta en múltiples localidades por lo tanto la cultura es un factor crítico de éxito por otra parte si en la organización existe una PMU u oficina de gestión de proyectos esta unidad puede tener un rol que ejerce influencia sobre los proyectos y definir los criterios de éxito de estos la PMU o entidad responsable de los proyectos en la empresa también debe garantizar que se cumplan los criterios de gobernabilidad y que se complete la transición de la organización del estado actual al estado deseado como consecuencia de la ejecución de los proyectos a través de una adecuada gestión del cambio arriba en las tarjetas te dejo un vídeo sobre la gestión del cambio en los proyectos ten en cuenta que en muchas ocasiones el éxito del producto servicio o resultado no se conoce sino hasta que ha transcurrido tiempo de la conclusión del proyecto en este caso la PMU o la entidad que administra el portafolio de proyectos de la empresa debe evaluar el éxito del proyecto en fechas posteriores para determinar si se cumplieron los objetivos del negocio por su parte los requisitos de aprobación del proyecto deben considerar en qué consiste el éxito del proyecto quién decide si es exitoso y quién firma su aprobación otro aspecto clave para que un proyecto sea considerado exitoso es que debe lograr la satisfacción de los interesados clientes y usuarios finales es por ello que el éxito del proyecto depende directamente de la participación de los interesados y especialmente en la determinación de sus requisitos ten en cuenta que en la mayoría de los casos los proyectos ocurren en una estructura matricial donde los directores de proyectos tienen poca o ninguna autoridad sobre el equipo del proyecto por lo tanto es clave que tenga la capacidad de influir oportunamente y de generar alianzas con los interesados para lograr el éxito del proyecto en términos generales debes identificar y gestionar adecuadamente la participación de los interesados para conocer sus intereses necesidades interdependencia influencia y posible impacto en el éxito del proyecto a lo largo de su ciclo de vida esto ayudará a minimizar su resistencia los interesados deben conocer las metas objetivos beneficios y riesgos del proyecto para que así puedan incrementar su apoyo otro aspecto fundamental a considerar para que un proyecto tenga éxito es el enunciado detallado del alcance el cual permite conocer cuál es el trabajo que se realizará en el proyecto expresado en forma de entregables así como los supuestos restricciones y límites y fronteras del proyecto la claridad sobre el alcance garantiza su éxito ahora hablemos sobre las habilidades del recurso humano los cuales deben contar con las habilidades requeridas para ejecutar el proyecto y lograr su éxito los directores de proyectos deben tener la capacidad de identificar las personas que participarán en el equipo sus habilidades y gestionar el trabajo que ejecutarán el cual es un factor crítico de éxito dentro de las habilidades del director de proyecto se considera la capacidad para el desarrollo del espíritu del equipo lo cual es fundamental para lograr el éxito del proyecto verificar si los miembros del equipo cuentan con las experiencias pertinentes también contribuye al éxito del proyecto en materia de comunicación ten en cuenta que se deben planificar las comunicaciones y las necesidades de comunicación de los interesados así como sólo comunicar la información que contribuye con el éxito del proyecto la falta de comunicación puede hacer fracasar el proyecto el éxito del proyecto depende de una comunicación efectiva asimismo debes tener en consideración que se debe llevar a cabo de manera adecuada la gestión de riesgos del proyecto esto permite aumentar la probabilidad o impacto de las oportunidades y disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas para optimizar la posibilidad de éxito del proyecto otro aspecto importante a considerar son las negociaciones que son una parte integral de la dirección de proyectos las cuales bien realizadas incrementan las probabilidades de éxito del mismo por otra parte deben saber que los conflictos son inevitables en el ambiente de los proyectos por tal razón el director del proyecto es clave para identificar las causas del conflicto y gestionarlos efectivamente para minimizar impactos negativos lo cual aumenta la probabilidad de éxito por otro lado capacitar a las personas del equipo es una manera de desarrollar al equipo para alcanzar mayores niveles de competencia y de desempeño mejorar las habilidades del equipo contribuye en asegurar el éxito del proyecto asimismo dirigir y gestionar el trabajo del equipo del proyecto de forma adecuada es un proceso clave que aumenta la probabilidad de éxito este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto igualmente la utilización de métricas de la calidad contribuye con el éxito del proyecto y ayuda a alcanzar la calidad esperada también cumplir con los términos y condiciones del contrato contribuye a su éxito hablemos ahora acerca de las consideraciones para proyectos ejecutados en entornos ágiles y adaptativos los proyectos que experimentan altos grados de cambio deben ser gestionados los enfoques adaptativos en estos entornos se intercambia información de manera dinámica con los interesados que ayudan a mitigar los riesgos construir confianza reducir los costos y aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos también es importante que conozcas que indica el PMBOK en su séptima edición sobre el éxito de los proyectos el PMBOK 7 señala que el enfoque debe ser en el valor que deben generar los proyectos e indica textualmente que el valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto también señala que el liderazgo efectivo promueve el éxito del proyecto y que contribuye a resultados positivos del mismo otro aspecto clave que señala el PMBOK en su séptima edición es que el éxito del proyecto se basa en adaptarse a su contexto único lo cual permite determinar los métodos más apropiados para gestionar el proyecto y producir los resultados deseados la adaptación a los objetivos únicos del proyecto sus interesados y la complejidad del entorno contribuyen a su éxito arriba en las tarjetas te dejo un vídeo sobre la estructura del PMBOK 7 qué otros elementos consideras clave para el éxito del proyecto déjamelo saber en los comentarios apóyame con un like suscribiéndote y revisando los contenidos de mi canal y las distintas listas de reproducción ya que publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos nos vemos en el siguiente vídeo